¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Bueno, esto es lo que se hace el día de hoy, es el Freddy for a Day. Noveno año consecutivo en Argentina, cuarto año que se hace acá en Carlos Paz. Estamos muy contentos recibiendo acá en la casa de Rock My Beer a este homenaje a Freddy Mercury. Hoy es 29 de septiembre, sí se hace el 29 de septiembre porque Freddy cumpleaños el 5, así que lo realizamos hoy. Estamos muy contentos acá en esta nueva casa. Mucha gente ha venido, tenemos karaoke, tenemos banda en vivo, hay sorpresas, hay premios, tenemos un dibujante que está haciendo ahí unos dibujitos para sortear a la gente, muy copados de Freddy, unas caricaturas muy lindas. Se puede venir a tomar algo, escuchar música de Queen, es una convención de fans y acá lo tengo a Dani que me acompaña en la conducción, un genio Dani, todos los años me acompaña. La verdad que divertido, entrada, mucha gente, mucha convocatoria. Yo cuando llegué y vi un montón de gente con bigote, digo, huepa, vienen todos al evento, encontrar un montón de gente con bigote. Pero también algo que te quedó ver afuera, también está una parte del evento que estaban como sponsorizados y el acompañamiento de la fundación Huésped, que también es un poco para concientizar por esta enfermedad que lamentablemente nos llevó a este fan, a este groso de Freddy Mercury. Y bueno, los fans lo saben, y bueno, es un poquito hablar también de eso, temprano pasamos un video, hablar de la prevención y todo lo que hace la fundación Huésped. Después es una reunión de fans que vienen a mostrar, nada más y nada menos, todo el fanatismo. Gente que se vistió como Freddy, gente que viene a cantar los temas, bien, mal, como sea. Gente que tiene, por ejemplo, una entrada del año 80 y pico cuando Freddy estuvo en Rosario, en la cancha de Rosario Central. Bueno, pertenencias, o sea que se ve el fanatismo y cada vez más cantidad de gente la que viene, que eso es lo loco también.